La gente tiene mucho tiempo, tú no mucho, pero es que encima, a la par que ibas creciendo en redes sociales, decides montar un bar, decides montar otro bar, decides montar otro bar y terminas con cuatro bares. Sí, sí, aquí te voy a dar una primicia de puta madre. Abrí un bar en Vallecas, yo todavía, bueno, yo estaba con mi cuenta, no había crecido... Ya me conocía a muchísima gente, yo sabía que cuando iba a un bar lo petaba. Y digo, bueno, pues si yo abro uno, uno tenía cuatro duros, abrimos un bar, pues mira, yo puse 10.000 euros y me sucio otros 10.000, con 20.000 euros no sabía un bar. O sea, que abrimos el bar más barato que había, un sitio ahí escondido en Vallecas, lo reventamos, lo reventamos, bueno, lo reventamos de una manera, bueno, que fue súper difícil todo, porque iba tanta gente que no éramos imposibles de manejarlo todo, pues cogí y abrí otro al lado, gigante, para poder despejar el otro, y seguían también llenos. Y bueno, pues luego abrí el tercero en Alcorcón, luego abrí otro en Fuenlabrada, en el Fuenlabrada tuve un problema un poquito después con el tema de la persona que se lo alquilábamos, se le cerró muy rápido, porque en los bares todos se han dado dinero, lo que pasa es que era mucho empleado para el poco rendimiento que estaba dando, ya empezamos a darnos cuenta que nos habían metido demasiado. Y yo me di cuenta de que ha llegado un momento en que mi trabajo era 24 horas al día dedicarme a Cocituber, y ya los bares se iban abandonando, y a mí me daban mucho dolor de cabeza, porque claro, si yo no estoy ahí, el bar no funciona como yo quiero, la gente no bata a la gente, a mí me llegaba la gente enfadada, no sé qué, los bares han funcionado muy bien, el de Alcorcón como un tiro, el de el dos, que es el de la esencia de Vallecas como un tiro, el uno sí que es verdad que bajó, porque teníamos los dos juntos ya en el tiempo, y ahora el otro día decidí cerrarlos todos. ¿De una? De una, porque ha llegado un momento en mi vida que los bares no soy yo, no sé cómo me explico, los bares no soy yo ya, ya son unas personas que llevan mis bares, y ha llegado un momento que si no estoy yo allí, ¿para qué? Digo, no me da la vida para tanto, voy a pagar a todos los finiquitos, voy a pagarlo todo, los voy a cerrar todos, y me voy a comprar una furgoneta y me voy a recorrer a España sacando material, y creo que cuando, en el tiempo, yo creo que en esta vida hay una cosa que dicen los americanos, que para poder triunfar en la vida, primero hay que fracasar, y yo no creo que haya sido un fracaso, creo que ha sido una manera de aprender a que no te flipes, tío, que no tengas 60 empleados, que no puedes, que no te puedes meter en tanto, hemos llegado a tener 60 empleados, y digo, y además es que ya soy un momento, digo, aquí quiero continuar con mi, es que joder, es que el sinólogo el fin de semana no tengo tiempo libre, digo, voy a cerrarlo todo, me han hecho una oferta buena, de todas maneras, para poder salir más o menos comido por servido, y me voy a quedar muy relajado, poder seguir con mi material, y yo creo que cuando abra otro sitio, lo voy a abrir ya con más conocimiento, porque yo quiero abrirlo sin conocimiento, y yo sé, desde aquí pedir perdón a un montón de gente, porque a la gente le gustan mucho mis bares, y es verdad que les molan un montón, pero yo no puedo estar pendiente de que si uno se me ha ido, que si la cocinera se ha enfadado, que si, es que no puedo, no puedo. No tienes ese control porque tienes demasiado tiempo. No tengo tiempo, y cualquier día va a pasar algo, va a estar mi nombre ahí, y me va a repercutir a mí, yo si abro un bar, ahora mismo, si vuelvo a abrir un bar, que seguramente lo habrá en un futuro, va a estar, porque voy a estar yo ahí, como dice el primero, y me voy a responsabilizar yo de él, ahora mismo no me puedo responsabilizar de lo que hacen los terceros, y delegar, no, no, hace tiempo que estoy, que yo pensando en esto, yo gano dinero, tampoco he sentido que gaste mucho, yo gano dinero suficiente como para vivir, y lo otro me da unos dolores de cabeza, y aquí tienes una primiación de la hostia, que cierro los bares, y me compro una fútboleta, y me recorro a España. Ah, tú mal, esto es notición, ¿eh? ¿Eh? Pero está bueno, porque en dos años me he abierto cuatro, los cierro, no, está, está genial. He ganado dinero, me he comido, salgo más o menos comido por servido, ¿Has aprendido? He aprendido un montón. Sobre todo lo has aprendido, o sea, eso yo creo que es el mayor... Sí, en España, el otro día lo hablaba con un tío, en España, cuando fracasas o cierras algo, la gente como que se alegra, en Estados Unidos dicen, mira, es como de puta madre como diciendo, ya he aprendido, dicen que hay que arruinarse dos o tres veces para poder triunfar en la vida, yo espero no arruinar. Ninguna, ¿no? Ya voy aprendiendo, pero... No, pero es verdad que yo ya no quería seguir, joder, no quería seguir, pero sí que es verdad que ahora con lo que me han ofrecido puedo pagar finiquitos, puedo pagar todo, y quedar ahí, pues eso, bien con los empleados, que es lo único primero que quiero decir. Y no perder dinero, y ha sido una aventura muy bonita, la verdad. No, hombre, y sobre todo, joder, yo también entiendo esa parte de que si no... O sea, termina siendo tuyo, pero no... Es que está mi cara ahí. Claro, pero no notas que sea tuyo, porque no puedes dedicar el tiempo que te gustaría. Es que no quiero. Claro, mira, mira. Y que la gente no se lo toma igual, yo siempre lo digo, cuando montas un negocio y estás tú presente, es diferente cuando lo dejas... Claro, estaba ahí, yo iba pidiendo, yo iba mesa por mesa hablando con todo el mundo, yo... No es el momento. No, no, creo que mi momento es crecer más en redes, y... Y ahora ha montado una... Está bien, primicia, vamos a montar una... Sí, es que tengo un obrador, y estoy montando una empresa de tartas, y así es, siempre estoy haciendo cosas. Lo que pasa es que lo que no quiero es tener tantos empleados, porque es muy difícil. Es muy difícil llevar empleados. Mi socio está muy quemado también, y yo creo que es el momento de pasar página, y eso sí, estoy seguro que abriré otra cosa, y la abriré como yo quiero, y que se hará lo que yo quiero, y ya está. Porque es que ahora mismo no era capaz de decir, quiero que metáis esta ración, o quiero que metáis este hamburgueso, y que todos los bares hiciesen. No me hacían caso, tío. Y digo, si no me vas a hacer caso, y no se va a cumplir, y pues tío, pues mira, cojo y me voy. Y me voy, y lo dejamos como una historia bonita, y ya está. Y me da pena. ¿Sabes cuál me da pena? El primero, tío. Me da pena hacer... Lo otro me suda la polla, porque es el que más cariño le coge. Claro, porque le hicimos nosotros pintándolo con sprites, y no sé qué, no teníamos un duro. Ese me da pena, pero bueno, lo mismo si vuelvo a alquilar un bar en mi vida, puede ser. Será el primero. Puede ser. Vuelve a cagarla otra vez. Claro. Qué bueno. Y luego me abro otro. Y luego me abro otro, ¿sabes? Y dirá, joder, que no mente la gente, bueno, pero estoy contento, estoy muy contento de poder saltarlos, porque, joder, ahora mi carrera ha subido mucho profesionalmente, me va muy bien, y creo que lo suyo es dedicarle todo el tiempo a recomendar sitios donde comer. Sí, y de hecho, el tema de dedicárselo a lo que tú tengas que ir, tienes que ir con el foco, porque si no, te derivas.